al doctor Aníbal García Duvergé. Compañeros y compañeras, gracias por estar aquí presente para rendir honor a quien honor merece, al doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo y líder indecutible del pueblo dominicano. Compañeros Radamés Jiménez, coordinador de campaña, con un referente en la historia que lo hace ser admirado y respetado por la gente que lo conocemos. Gracias por estar presente. Compañero Peñita, como yo lo conozco, el hombre más concertador que conoce la historia política dominicana. ¿Cuántos conflictos le evitó a los maestros el compañero Peñita? Gracias por estar, Peñita, aquí presente. El doctor Roberto Rosario, gracias por el trato que hemos recibido en este proceso de integración. Se lo agradecemos infinitamente, la unidad de movimientos independientes. Hay algunos amigos que no puedo dejar de mencionar porque fueron los primeros que dieron el pinchazo para que nosotros pensáramos y comenzáramos a validar y apreciar el apoyar al único hombre que ciertamente ha gobernado para el pueblo en la República Dominicana. Me refiero al compañero doctor Cesario y al compañero Ignacio de Tren. Que no son invitados aquí de la fuerza del pueblo, son invitados de nosotros. Y no puedo dejar de referirme, pues, a dos generales que para mí son referentes en la sociedad dominicana. Al compañero Fermín y al compañero Candelier. Candelier. Presidente, yo sé que voy a durar algún tiempecito, pero yo tengo que presentarle el batallón blindado que se integra al ejército que ya usted tiene y que lo ha convertido en líder del pueblo dominicano. Yo quiero presentar al secretario general de la Unidad de Movimientos Independientes, el doctor Anulfo Pimentel. Quiero presentar al presidente en funciones, un hombre con una historia extraordinaria, fue presidente del Colegio de Abogados, actualmente es miembro del Colegio de Abogados, de la dirección del Colegio de Abogados, pero sobre todo un ser humano extraordinario. Compañero Aurelio Moreta Valenzuela. A la doctora Laura Román, que es la secretaria de Organización de la Unidad de Movimiento, su liderazgo social es mucho, pero mucho más grande que el liderazgo político que tiene. por eso en los sectores la siguen sin ser política. Al doctor Israel Santiago, abogado, abogado y pastor. El problema de él es que cuando está en el tribunal él piensa que es pastor y entonces cuando está en el pastoreo piensa que es abogado. amigo de siempre. La licenciada Margaria Aquino, una empresaria con un liderazgo extraordinario. El compañero Víctor Reyes, que es secretario político y es una de las especies raras en que si usted lo manda para la Ciénaga tiene dirigentes que lo sigan, si lo manda para Boca Chica, si lo manda para Paraona, si lo manda para Neiva, donde quiera hay una gente que lo siga. Tiene que ser bueno entonces. El compañero Juan Vallejo, Juan Vallejo es secretario de crecimiento y la verdad que ha desempeñado ese espacio porque no hay una sola provincia, un solo municipio donde Vallejo no tenga un amigo que se integre a apoyar a la unidad de movimiento y apoyar al doctor Leonel Fernández. No veo quien sigue allá, me están tapando allá. A la compañera Carmen Eter, Jenny Altagracia, profesora, dirigente, magisterial, profesora del Politécnico de Villa Altagracia con una historia en el sindicalismo y en el cooperativismo, penosamente el pago que recibió de haber recorrido el país más de tres veces apoyando al presidente de la cooperativa de Maestra. Presidente, hay muchos candidatos buenos que tienen la fuerza del pueblo, pero la persona que yo le voy a presentar no solo es el mejor candidato que pueda tener la fuerza del pueblo, sino que además es el mejor candidato que partido alguno pueda presentar en Boca Chica. Hasta la gente de la fuerza del pueblo está apoyando al alcalde de Boca Chica, presidente, el compañero Lanzán de Santana. El presidente del Frente de Abogados, el compañero Javier Montero, que no solo trabaja con los abogados, sino que trabaja en diferentes puntos de la geografía nacional. El compañero Juan Berberé, déjenme decirle, presidente, que Juan Berberé, Juan Berberé, que es un trabajador incansable, aspiraba a diputado, presidente, pero llegó un día al municipio norte y encontró a un joven y dijo, ese puede ganar primero que yo porque creo que tiene tanta gente como yo. Nos referimos a Kelvin Barriente. ¿Dónde está Kelvin? Hasta por allá. Y eso significa el compromiso que tiene con que el presidente gane estas elecciones. Yo no sé quién está después de Juan Berberé porque... Ah, el compañero Erwin Ceballos, que es el secretario general de la provincia de San Cristóbal. y sigo por allá. Presidente, yo lo voy a cansar pero yo tengo que presentar a esos muchachos porque si no tengo alguna dificultad. El compañero Alberto Cabrera, Tito. Miren, Tito es el director pecuario de la unidad de movimiento. Tiene un proyecto innovador que significa crear tilapia y con eso no solamente le da participación a muchos jóvenes que lo hace socio sino que al mismo tiempo tiene una buena empleada que le ha permitido matar mucha necesidad en Nígua, Presidente. De manera que ojalá estos proyectos como innovación los puedan asumir el gobierno del doctor Leonel Fernández. Y seguimos entonces. Presidente, miren, en el sector transporte y esto incluye los mototaxis, incluye lo que la guagua de transporte, está debidamente los camioneros, está representado por el compañero Carlos García que debe tener aquí una buena representación. El compañero hubiera empresario próspero y que está dispuesto a hacer lo que sea que hacer para que usted sea Presidente. La compañera Reina Valenzuela esta cosa uno no lo dice porque es un lío pero yo quiero decir que Reina Valenzuela la madre de Rosario Valenzuela era una mujer emprendedora de estancias infantiles trabajó duramente para que lo hice Presidente y le pagó cerrándole las estancias infantiles. El compañero que está ya no me ubico no me pongan la gente que yo no conozco así, así, así es un lío el compañero Eduvige Sierra que es el Presidente del Frente Magisterial pero además de ser Presidente del Frente Magisterial es el Presidente de la Provincia de San Cristóbal ahí usted te hable de ganar Presidente porque si no si usted no gana en San Cristóbal y entonces seguimos con Yamil que ya hizo uso de la palabra y ustedes saben lo brillante que es brillante brillante como mujer y brillante como maestra ella es directora de una escuela de un liceo en la actualidad Presidente el compañero Julio Nolasco médico tiene dos virtudes que bueno y que amigo de mi hijo la doctora Edelmira la que dirige el sector el sector el sector salud que tiene mucha influencia en Santiago y que va a enlazar a Santiago en lo que tiene que ver con los enlaces el doctor Cándido Mateo que dirige el Frente Comunal abogado con un liderado social el compañero Wellington Dottel que dirige el sector deportivo ahí tenemos que ganar porque grande y bueno estoy vivo con el compañero Rafael Maríñez que es el director del asunto cooperativo y que está moderando esta reunión me hubiera gustado seguir presentando a alguna gente pero entonces el presidente me va a decir bueno yo te hablo porque entonces no me voy a decir nada me prefiero tocar lo que estamos aquí presidente venimos a escuchar sus orientaciones tal vez solamente vamos a decir por qué rompimos con el gobierno y con el partido revolucionario moderno quiero decirle que aquí solo hay comisiones de provincia por razones de espacio y de costo era difícil que pudiéramos hacer un evento más amplio el tamaño del partido de la unidad de movimientos independientes será el día de su proclamación porque será un espacio abierto donde quepa toda la gente que nosotros podemos mantener mucha gente pudiera pensar que la razón fundamental para que la unidad de movimiento independiente se distanciara y rompiera con el gobierno radica en la falta de cumplimiento del presidente de la república del compromiso que hizo con el movimiento eso es solo una causa presidente la causa fundamental es que el presidente engañó al pueblo dominicano y como esta frase no se puede pronunciar en el vacío con suficiente con un botón es suficiente y yo le voy a dar como tres botones el presidente criticó duramente durante la campaña porque eso sí le presentó un programa una propuesta de gobierno en la campaña echó esa propuesta de gobierno que hizo en la campaña en el zafacón de la basura y entonces está gobernando con lo que le imponen la clase dominante el presidente cuestionó duramente lo que son los préstamos y en eso fundamentó su campaña y se ha convertido en el gobierno que más ha endeudado el pueblo dominicano prácticamente hipotecado el país y hace como hacen todos los malapagas cogen prestado sabiendo que no van a pagar porque el próximo gobierno que tiene que pagar la deuda es el presidente Lóder Fernández Reina segundo hizo campaña apoyando las tres causales y tan pronto gana se aprueba el código penal sin esas tres causales engañó a la mujer dominicana y él en ese rechazo de las causales podrá lavarse la mano como pilato pero difícilmente pueda lavar su conciencia cuando una madre muera porque el gobierno porque los médicos no pueden salvar a uno de los dos porque no se aprobaron las causales con la cual hizo campaña tercero cuestionó duramente lo que es la pesadilla de la falta de seguridad que tiene el país fue su campaña frontal y hoy en día ni siquiera puede tener un plan estratégico para combatir lo que es ciertamente la delincuencia porque confunde confunde la causa con el efecto piensa que matando delincuencia se corrige la delincuencia matando delincuentes se corrige la delincuencia no presidente son las razones las razones que empujan la gente a delinquir es que usted tiene más de 800 mil jóvenes entre 18 y 25 años que ni estudian ni trabajan esa es una causa de la delincuencia es presidente que usted tiene más de 16 mil presos que no han tenido una medida de un tribunal y están ahí porque no tienen padrino ni recursos para poder ser enjuiciados es presidente que usted tiene 100 mil maestros que estudiaron en la universidad y no han podido asesar a una fuente de trabajo y peor aún es incapaz con el 4% de invertir para que estos maestros puedan actualizarse y tener la oportunidad sino que lo deja suelto para que se conviertan en analfabeto impotencia y la mayoría lo que son emotoconchistas presidente es presidente que usted tiene uno de los dos problemas que afectan la democracia en América Latina la primera es y eso ya parece ser historia pasada son los fraudes electorales ya que ellos presidentes quieren ganar sin tener el apoyo de la voluntad del pueblo y el otro es la etapa electoral la etapa electoral es cuando usted presenta un programa de gobierno para el cual la gente vota y luego lo incumple y no creo que después del transicidio haya existido una etapa electoral más grande que la presidente Luis Abinad en la República Dominicana esas son las razones fundamentales que la UNED movimiento la dirección nacional decidió apartarse del partido revolucionario moderno y del gobierno y apoyar a un hombre que por grande que sea su contrario tiene que reconocer que es el padre del estado moderno en la República Dominicana que es el padre de los programas sociales que es el padre de la constitución que consagra los derechos fundamentales y que está llamado combinado por la historia a que en su próximo gobierno cierre con broche de oro porque los políticos somos como el vino mientras más añejo más sabroso yo estoy convencido entonces que el próximo presidente de la República será el doctor Leonel Fernández Reina para acabar con la pesadilla de que hoy está en el espacio nacional que Dios lo bendiga y que viva el doctor Leonel Fernández Reina las palabras en la voz del profesor Aníbal García Dubergé presidente del partido de la unidad de movimientos independientes espumi que hoy oficializa su apoyo al presidente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo en este día histórico